La Palabra está Yo lo siento así, está como razonando Nuestros corazones, nuestra mente Hay palabras que están Llegando a nuestro espíritu y que nos están Animando, que nos están Motivando, me recuerdo El mensaje de nuestra pastora Jessica y ella decía que El Espíritu Santo viene a dar vida Y a todo lo que estaba seco A resucitar lo muerto y a edificar Lo que está derribado Y esa palabra fue la semana Pasada en esta misma reunión Donde el Espíritu Santo El soplo de Dios Está en la iglesia Está en su vida Está en sus corazones Y el Pastor Fernando nos predicaba y decía De aquí hacia adelante ¿Cuántos se recuerdan? De aquí hacia adelante veremos Cosas más grandes Cosas mayores De aquí hacia adelante Hermano Usted va a ver Cosas más grandes Va a ver Cosas mayores Cosas extraordinarias Los cielos serán abiertos Para nosotros Y esa fue la palabra Que nos declaró Nuestro Pastor La semana pasada Y usted lo cree De aquí hacia adelante Hermano De aquí hacia adelante De aquí hacia adelante Verá Cosas Mayores Extraordinarias Extraordinarias ¿Se anima o no? Lo cree Estamos viviendo Palabra Tras palabra Donde el Señor Está colocando un fuego En nuestro corazón De creer Y nuestro Pastor Israel El jueves En la noche de adoración Dijo Los procesos No son eternos Escúchelo Los procesos No son eternos Pero sus promesas Sí Y nos dijo Esta palabra Y que tengo que declarársela Esta mañana Un nuevo fuego Viene para la iglesia Para su vida Un nuevo fuego Viene Hermano Anímese Créalo Las palabras Que están dándos Durante Estas últimas semanas Yo veo que el Señor Nos está moviendo Algo nuevo Veo que el Señor Está colocando En nuestro espíritu Algo nuevo Algo extraordinario Y claro Normalmente Nuestra mente Dice Y nos animamos En la iglesia Y vemos nuestro día A día Nos desanimamos Y es por eso Que necesitamos Más Y más Y más Del Señor Por eso que usted Necesita estar Esta mañana En la iglesia Por eso que es tan necesario Que nos congreguemos Porque necesitamos Porque necesitamos Que nuestro espíritu Se alimente De fe Se alimente De esperanza Se alimente Creyendo Que el Dios Soberano De los cielos Tiene cuidado De usted Tiene cuidado De su familia Y que el no lo dejará No lo desamparará Siempre estará ahí Con usted Porque la presencia De Dios Va con los hijos Que creen En el Dios Eterno En nosotros Esperanza De gloria Ese es mi Dios A eso Venimos a la iglesia A creer A llenarnos de fe Dígale A la persona Que está a su lado Llénate de fe Llenémonos de fe Amén Amén Yo siento La presencia de Dios Yo siento Que el poder De su Espíritu Santo Está aquí Yo siento Que Dios Está aquí Que su gloria Se va a manifestar Para los que creen ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Su gloria Se va a manifestar Para los que creen Usted diga Yo soy de los que creo Yo soy de los que creo Yo soy de los que sigue adelante Aunque vea La dificultad más grande Yo soy de los que creo Porque tengo un Dios grande Porque tengo un Dios soberano Porque tengo un Dios extraordinario Que es su papá Que lo ama Que es su papá Que está pendiente De usted No mire la circunstancia Mire al Dios De los cielos Mire al Dios Que está sentado En el trono Jesús Intercediendo Por cada uno De nosotros Aleluya Aleluya ¿Cuántos tienen palabras De agradecimiento? Dígale Aleluya Alabado sea Señor Su presencia Está aquí hermano No venimos A una charla No yo no le vengo A enseñar Algo extraordinario Sino que le vengo A decir Que tenemos Un Dios Extraordinario Que tenemos A Jesús Que tiene El Espíritu Santo En su vida Eso es lo que Venimos a buscar A la iglesia La presencia De Dios La presencia De Dios Y me recuerda Una historia De Jesús Jesús Va a una fiesta Jesús Va a una boda Jesús Está con su discípulo Y está con su madre Y van A una fiesta Van a una boda Y usted se va a recordar La historia Se acabó el vino Se acabó el vino En la fiesta Y el vino En la Biblia Representa Alegría Representa bendición Representa pacto Nosotros hoy día Vamos a celebrar El pacto En la Santa Cena Pero en esta boda En esta fiesta Se acabó el vino Y Jesús ¿Qué tenía que ver Jesús con esto? Se acabó el vino Se acabó la alegría Se acabó la bendición El pacto Necesitamos renovarlo Un nuevo pacto En nuestra vida Se acabaron las cosas Se acabaron Todo lo que estaba viendo Y quizás había vino Pero se acabó el vino Quizás había alegría Pero se ha acabado La alegría Quizás Dios Ha prosperado Tus manos Pero las deudas Se han llevado Una tras otra Y se ha acabado La bendición de Dios Se ha acabado el vino Pero Jesús está aquí Pero Jesús está aquí Hermano Se puede acabar el vino Pero Jesús está aquí Puedes estar pasando Temporadas difíciles Pero Jesús está aquí Y así como en la fiesta Se acabó el vino Y había que hacer Este vino nuevo Había que crear Este vino nuevo Había que hacerlo producir Y el proceso Y el proceso para hacer vino Es bastante largo Puede durar meses Tener un buen vino Puede durar años De cuidado El proceso del vino Y quiero contarles un poco El proceso La vendimia El proceso de Destrujar el vino Porque para hacer un buen vino Necesitas estrujar La uva Necesitas estrujarla Apretarla Y cuánto a veces Nos sentimos así Que estamos siendo Estrujados Pero Recuerde Va a ser un buen vino Va a ser un buen vino Pero necesitas ser estrujado Y sí El proceso puede durar meses Puede durar años Hay un proceso ahí Que te está estrujando Y luego A mí me llamó mucho La atención Porque después del proceso De estrujado Vienen Hay como 10, 12 pasos Para poder hacer Un buen vino Pero luego del estrujado Viene otro proceso Y uno dice Ah, ya se acabó Después del estrujado ¿Qué más ¿Qué más me puede pasar? Sabe que después Viene un proceso Que se llama El prensado Ay, cuántos se sienten Prensados Cuántos se sienten Prensados Y uno dice Pero Señor Si ya me estrujaron Ya, ya no puedo más ¿Qué más quieres Señor? Ya me estrujaron Pero ahora viene El prensado Y proceso Y proceso Y claro Para hacer un buen vino Se pueden demorar Meses Y Señor Sigo en este proceso Meses Para algunos Estos procesos Pueden durar Años Para soltar Un buen jugo Se necesita La fermentación El prensado La crianza Luego viene Una clarificación Me encantó Cuando leía eso Y decía Viene un proceso De clarificación Para nuestra vida ¿Cuántos quieren Un proceso De clarificación Para nuestra alma Para nuestro espíritu? Se estima Que Jesús En solo un instante Transformó 600 litros De agua En 600 litros De Vino Exagerado ¿Usted lo piensa? No sé cuántas personas Eran No creo que eran Miles En esa fiesta En esa boda Pero hizo 600 litros De vino En un instante Y yo le vengo A dar una palabra De parte del Señor En esta mañana En un instante En un instante Puede haber un suceso Extraordinario En tu vida En un instante Puede cambiar Todo nuestro panorama Y si Los procesos Pueden durar meses Pero yo quiero Declararte La palabra Del Señor En esta mañana Si Jesús Está en medio De tu vida De tu familia En un instante Puede suceder Un suceso Extraordinario Un suceso Inimaginable Un suceso Glorioso Yo no sé Si usted lo cree Lo normal Es que Para hacer Una buena uva Para hacer Un buen vino Necesitamos Meses Pero ¿Cuánto levanta Su mano Y dice Yo ya he pasado Por el proceso Harto tiempo Yo ya he estado Viviendo Proceso Harto tiempo Y dígale al Señor Necesito Un suceso Extraordinario Para mi vida Necesito Un cambio Que solamente Dios Lo pueda hacer Porque lo natural Pueden ser meses Hermano Si usted sigue Caminando Lo natural En lo que piensa En su estrategia En el plan Esto puede durar meses Puede durar años Se va a cumplir Se va a cumplir Porque Dios es soberano Porque Dios es Extraordinario Pero sabe Si Jesús Está En la fiesta Si Jesús Está en su familia Si Jesús Está en el centro De su corazón Él Que obra De manera milagrosa En un solo instante Puede cambiar Todo nuestro panorama En un solo instante Puede cambiar El agua El agua en vino En un solo instante Aleluya En lo natural Meses En lo natural Años Pero con mi Dios En un abrir Y cerrar De ojos Él puede cambiar El curso De tu historia Puede cambiar Nuestras realidades Él es poderoso Aleluya Aleluya Él es poderoso Hermano Él Así El agua Yo no puedo hacerlo No, no voy a cambiar Esta agua En un vino No puedo hacerlo Pero Jesús Pero Jesús Hermano Jesús es Extraordinario Jesús Tiene poder Él puede cambiar Todas las cosas Puedes colocar Por favor Amós Quiero leerles En Amós Amós 9 Del 13 al 15 Dice Estas son palabras Del Señor Estas son palabras Del Señor Y podemos dar un aplauso Por la pantalla Que hermosa Estas son palabras Del Señor Dice Llegarán días En que no habrán Terminado de cosechar Cuando ya estarán Sembrando No habrán Terminado de pisar Las uvas Cuando ya estarán Sembrando De los montes Y colinas Bajarán manantiales De vino Yo restauraré La prosperidad De mi pueblo Israel Yo estoy leyendo La Biblia Palabra del Señor Esta profecía Con los ojos Con los ojos abiertos Diciéndole Lo que la palabra Del Señor Dice Hermano Yo restauraré Tu prosperidad La prosperidad De mi hijo De mi pueblo Israel Ellos volverán A construir Sus ciudades Y vivirán Y vivirán allí El que pueda El que pueda ser Mucho más allá De lo que pienso De lo que imagino Ellos volverán A construir Sus ciudades Y vivirán allí Plantarán viñedos Y vivirán Su vino Sembrarán huertos Y comerán Sus frutos Plantaré a mi pueblo En su tierra Y nunca más Serán desterrados De la tierra Que les di ¿Y sabe quién lo firma? Es lo que dice El Señor Su Dios El Señor Su Dios Hermano El Señor Su Dios Él lo firma Yo no quiero Un contrato Que no esté firmado Por mi Dios Yo no quiero Una casa Que no esté firmada Por mi Dios Porque si Dios Me lo entrega Él me lo entrega Completo El paquete entero Feliz Puede durar meses La crisis Puede durar meses Pero si Jesús está Si Jesús está Hermano Si Jesús está Todo puede cambiar Vienen sucesos Extraordinarios Yo pensé Que se iba a animar más Vienen sucesos Extraordinarios Es que no veo una Vienen sucesos Extraordinarios Aleluya Israel estaba Camino a la tierra Prometida Estaban saliendo Después de la esclavitud Pero se encuentran En el desierto Y hay un mar gigante Que les tapa Su avance No pueden seguir Porque hay un mar gigante Y atrás Estaban los egipcios Que los querían Matar Hay gente Que te quieren matar Hay gente Que te quiere Hacer daño Hay gente Que te quiere Destruir Porque te ve Que estás camino A tu tierra Prometida Pero hay un mar Adelante Y estoy encerrado Estoy encerrado Y hay un mar Si me Paso Si al mar Me puedo ahogar Y si me miro Y si miro Para atrás Veo que me están Persiguiendo Y me quieren matar Pero el Dios De los sucesos Extraordinarios ¿Sabe que hace? Abre el mar En lo natural Podría pensar Que Dios Iba a abrir el mar No En su problema Usted puede pensar Soluciones A, B, C Planes Uno, dos Y tres Pero Dios Tiene un plan Más grande Algo que no se Imagina hermano Dios abre El mar Dios abre El mar En la última En el último ungimiento Con aceite Gracias a Dios Tenemos Ese privilegio De poder orar Ese privilegio De poder Colocar nuestras manos De poder orar Por cada uno De ustedes Y en ese instante Que estábamos orando Por una persona Por otra persona Veo una familia Y siempre oro Por las familias Completas Y empiezo Iba Iba con el aceite Iba con todo A colocarle las manos Y me dice No, no Detente Detente Normalmente Usted que ha estado En los ungimientos Con aceite Uno no tiene una conversación Sino que solamente Uno va ungiendo Y me dice No, pastor Detente Yo veo a la familia Estaba el esposo La esposa Los hijos Todos llorando Los miro Y él me habla Y me dice Pastor Lo que pasa Es que Vengo Recién Venimos con mi familia Recién del médico Venimos recién del hospital Venimos recién Recién Y venimos a la iglesia A darle gracias al Señor Pastor Dios Me acaba De sanar de cáncer Hermanos Esto pasó Aquí En esta iglesia Yo no le estoy contando Solamente la historia Sucesos Extraordinarios Estamos viviendo Aquí En esta iglesia Y en muchas más Pero hermano Algo está pasando En la iglesia De Dios Algo está sucediendo Para los hijos Que creen Dios sigue sanando Hermano Dios sigue sanando Dios sigue siendo Un Dios de milagros Extraordinario Para nuestra vida Si usted necesita De Él Pídaselo Dígale Señor Dame mi Suceso Extraordinario Dame mi Suceso Extraordinario Señor Dios Sigue Haciendo Milagros Escuchen Amén Bien fuerte Atrás Amén Dios sigue Haciendo Milagros Jesús Estaba En la Cruz Y yo Me imagino A Satanás A sus Demonios Al comité Ejecutivo De los Demonios Diciendo Que plan Grandioso Hicimos Mira El Hijo De Dios Está Crucificado Ahí en el Madero En unos Minutos Más En unas Horas Más Va a Morir Y nuestro Plan Está Resultando Como lo Habíamos Esperado Yo me lo Imagino Quizás Con otras Voces Yo no soy Muy bueno Para imitar Pero usted Imagina Eso en su Mente Ahí está Ese comité Esa gente Que te quiere Hacer mal Esos que Están ahí Esperando Que mueras Jesús Estaba En la Cruz Y le Dice En tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Jesús Su Padre Dice En tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Cuanto Necesitan En esta Mañana Decirle Eso A Dios Estoy En tus Manos Señor Estoy En tus Manos Señor Pero ellos No se Imaginaban Me refiero A los Demonios A las Potestades A los Principados Ellos No se Imaginaban Lo que Dios Tenía Preparado Ellos No se Imaginaban Lo que Dios Tenía Planeado Ellos No se Imaginaban Porque Estos Sucesos Hermano No los Puedes Planear Estas Cosas Tan Grandes Se Salen De Nuestros Esquemas De Nuestras Mentes Este Templo Tan Extraordinario Se Sale De Nuestra Planificación Normal Esto Se Sale ¿Por qué? Porque Es Más Grande Y Dios Tenía Preparado Un Plan Y Usted Lo Sabe Al Tercer Día El Resucitó De Los Muertos El Resucitó De Los Muertos Y Despojando A Los Principados Y A Las Potestades Los Exhibió Públicamente Triunfando Sobre Ellos En La Cruz Del Calvario Hermano El Derrotó A Los Principados Y A Las Potestades Que Te Quieren Hundir Esos Que Están Haciendo El Plan Esos Espíritus Que Te Quieren Dañar Jesús En La Cruz Del Calvario Derrotó Toda Obra De Maldad Para Tu Vida Y Él Te Da Una Vida Nueva Llena De Esperanza El Plan De Dios Se Sale De Mi Cabeza Hermano El Plan De Dios Está Más Allá De Tu Cabeza El Plan De Dios Es Un Suceso Extraordinario Para Tu Vida Y Yo Vengo A Colocar Esa Palabra De Dios En Tu Mente En Tu Espíritu Un Suceso Extraordinario Viene Para Los Hijos Que Le Creen ¿Cuántos Creen? ¿Cuántos Aleluya Hace Unas Semanas Una Hermana Se Me Acerca Y Me Dice Le Quiero Contar Un Testimonio Pastor Estábamos En Una De Las Predicaciones Y Tenía Que Tomar Una Decisión Y Me Quería Ir De La Empresa Porque Mi Jefe Me Estaba Haciendo Mal Porque Me Sentía Oprimida En La Empresa Y Me Sentía Quería Renunciar Pero Escuchamos Una Palabra Y El Señor Dijo Que Tomara Una Buena Decisión Y Ella Oró Al Espíritu Santo El Espíritu Santo La Guió Y Le Dijo No Sigue Ahí Porque El Señor Va A Cambiar Las Cosas En Lunes Hermanos El Lunes No Renunció Siguió En La Empresa Su Jefe Cambió Con Ella Dios Se Mete En El Corazón De Las Personas Que Te Hacen Mal Dios Puede Meterse En El Corazón Y En La Mente De Las Personas Que Te Hacen Mal Si Tú Lo Crees Dile Si Tú Lo Crees Anímate Si Tú Lo Crees El Señor Puede Cambiar Hermano Yo Te Quiero Decir Esto El Señor Puede Cambiar Todas 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 Las Cosas Todas Las Puede Pasar La Banda Por Favor Quiero Leer Salmo 27 ¿Cómo Está? ¿Está Con Ánimo Con Expectativa? El Señor Puede Hacer Sucesos Extraordinarios Salmo 27 13 Y 14 Dice Hubiera Yo Desmayado Si No Creyese Que Veré Que Veré Que Veré Que Veré La Bondad De Jehová En La Tierra De Los Vivientes Aguarda Jehová Esfuérzate Y Aliéntese Tu Corazón Si Espera En Jehová Aleluya ¿Cuántos Se sienten Así Desmayados Como David David Estaba Pasando Un momento Difícil Enemigos Por Todos Lado Lo Perseguían Pero Él En Este Mismo Salmo Parte Diciendo De ¿Quién Temeré? De ¿Quién Temeré? Hermano ¿De quién Temerá? Si Jesús Es la Fortaleza De Su Vida Si Jesús Es la Roca De Su Salvación ¿De quién Va a Temer? Aunque Los Enemigos Se Juntaron Planearon Hacerte Al Mal Jesús Puso Sus Ángeles Alrededor Tuyo Para Que Te Defiendan Y aunque Un Ejército Campe Contra Mí No Temerá Mi Corazón Porque En Ti Solo En Ti Puedo Estar Confiado Hubiese Yo Desmayado Hubiese Yo Desmayado Si No Creyese ¿Cuántos Creen? Hermano Esto se Trata De Creer ¿Cuántos Creen? Hubiese Yo Desmayado Si No Creyese Y me Gusta La Versión De La Reina Manera Contemporánea El Mimo Versículo ¿Está Preparado? ¿Está Preparado? Vamos a Escucharlo Así Y decirlo Con todo Su Corazón Diga Yo Estoy Seguro No Usted Tiene Que Hacerlo Fuerte Yo Estoy Seguro Señor Que He De Ver Tu Bondad En Esta Tierra De Los Vivientes ¿Cuántos Están Seguros? ¿Cuántos Están Confiados? Estoy Seguro ¿Y Sabe Porque Estoy Seguro Porque Estoy Con Cristo Porque Estoy Con El Dios Soberano Porque Estoy Con El Dios Creador De Los Cielos Y La Tierra Y Él Puede Cambiar Todas las Circunstancias Todos Nuestros Procesos Los Procesos Pueden Durar Años Si Es Verdad Los Procesos Pueden Durar Años Pero Quiero Darte Una Palabra De Dios En Esta Mañana En Un Instante Él Puede Cambiar El Agua En Vino En Tu Vida Y Va Haber Alegría Va Haber Bendición Va Haber Un Nuevo Pacto En Tu Casa En Tu Familia No Te Quedes En Lo Natural Y Tengo Que Pasarle Procesos Si Y Yo Sé De Proceso Y Me Encanta Hablar De Procesos En La Empresa Estructurar Las Cosas Si Soy Así Cuadrado Pero Dios Es Más Grande De Lo Que Yo Pienso Pero Dios Es Más Grande Que El Plan Que Estoy Diseñando Deje Que Dios Se Meta En El Asunto Dígale Aquí Estoy En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu En Tus Manos Señor Encomiendo Mi Espíritu Donde Iría A Quién Iría Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Para Mi Vida Hermanos Sucesos Extraordinarios Vienen Para Los Hijos Que Creen Sucesos Extraordinarios Vienen Para Los Hijos Que Creen Yo Estoy Seguro Señor Vamos Colóquese En Pie Por Favor Vamos A Decirlo Con Todo Nuestro Corazón Vamos Yo Estoy Seguro Señor Que He De Ver Tu Bondad En Esta Tierra De Los Vivientes Y Déjeme Decirle Esto De Parte De Dios Espera En El Señor Infunde A Tu Corazón Ánimo Y Aliento Si Espera En El Señor Aleluya Aleluya Hermano Infunda Su Corazón Y Hoy Uno Puede Decir Hoy Qué Motivacional Este Mensaje La Palabra Del Señor Dice Dale Ánimo A Tu Corazón No Coloques Pensamientos Contrarios En Tu Vida Y Aunque No Vean Nada Infunde Aliento A Tu Corazón Hay Una Versión Que Dice Dítelo A Ti Mismo Háblate A Ti Mismo Y Di Yo Si Creo En El Señor Y Me Paro Firme Aunque El Mar Esté Delante Los Egipcios Estén Atrás Atacándome El Señor Puede Abrir El Mar Aunque Jesús Estaba Crucificado En La Cruz Y Murió Al Tercer Día Resucitó 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 Y ¿Sabes Para qué? Para Darte Una Vida Nueva Una Vida Llena De Esperanza Jesús 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 Si Jesús Está En La Fiesta Si Jesús Está En Tu Familia Si Jesús Está En Tu Empresa Él Puede Cambiar En Un Instante Yo Quiero Que Se Llena De Esa Expectativa Eso Yo Le Pedí Al Señor Señor A mí Dame Esa Expectativa Que En Solo Un Instante Hay Tantos Procesos Tantos Procesos Pero Yo Quiero Un Suceso Extraordinario Si Procesos 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 Pero Yo Quiero Un Suceso Extraordinario Yo Quiero Un Suceso Extraordinario Vamos A decirlo Todos Juntos Yo Quiero Un Suceso Extraordinario Denle Un Aplauso Bien Fuerte Al Rey Aleluya Espíritu Santo Llénanos De Esperanza Aumenta Nuestra Fe Aumenta Nuestra Fe En Creer En Ti Y Que Solo En Ti Nuestra Vida Puede Ser Cambiada Nuestra Vida Puede Ser Transformada Señor Ayúdanos Cada Día Ayúdanos En La Semana Ayúdanos En El Trabajo En Nuestra Familia Hay Tantas Cosas Que Tenemos Que Vivir En Esta Tierra Hubiese Yo Desmayado Pero Creo En Ti Señor Hubiese Desfallecido Y decir Quiero Tirar La Toalla Pero Sigo Creyendo En Ti Señor Sigo Creyendo Que Veré Tu Bondad En Mi Vida Que Veré Tu Bondad En Mi Familia Que Veré Tu Bondad En Mis Generaciones Señor Llénanos De Esperanza Que Nuestro Corazón Se Llene De Ánimo De Aliento De Creer Que En Ti Y Solo En Ti Nuestra Vida Está Confiada Gracias Señor Porque Tu Presencia Llena Nuestros Corazones Llena Nuestro Espíritu Y Señor Yo Te Mañana Sucesos Extraordinarios Para Nuestra Vida Estoy Seguro De Que Veré Tu Bondad En Esta Tierra Estoy Seguro Que Veré Tus Promesas Cumplidas En Esta Tierra Estoy Seguro Y Aunque Ahora No Vea Nada Que Tu Gloria Está En Mi Que Tu Espíritu Santo Me Guía Estoy Seguro Que Veré La Bondad De Dios En La Tierra De Los Vivientes Amén Levanta Sus manos Al cielo Y Dele Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Amén Amén